En Lowe's te estamos buscando. Ven a la gran feria de empleo este martes 4 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde a las instalaciones Lowe's, ubicada en Paseo Río Sonora, número 43, Proyecto Río Sonora. Tenemos increíbles oportunidades para ti en todas nuestras áreas. Además, contratación inmediata. Así que no olvides traer tu papelería. Te esperamos.